Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Rulli y voy a interpretar a Mauro en Vencer el Pasado, una historia muy actual con temáticas muy interesantes que habla de cuatro mujeres que están preocupadas por el linchamiento mediático de las redes sociales y que trae una complejidad ese pasado a su presente. Así que bueno, ya verán la historia, yo estoy feliz de volver a trabajar con Rocio Campo, con Benjamín Kahn y una producción tan, tan bonita. No se la pierdan, Vencer el Pasado.